Cuba Información El investigador francés Salim Lanrani nos dice en rebelión Las damas de blanco cubanas han sido elevadas al rango de símbolo de la lucha por la libertad en los más media, los grandes medios de comunicación Gozan de una propaganda mediática que haría palidecer de envidia a cualquier grupo opositor del mundo Mientras que en Cuba más bien suscitan indiferencia y rechazo de la población Bueno, habría que hablar, Lázaro, mejor que damas de blanco, de damas de verde, ¿no? Indudablemente, damas de verde que también están siendo parte de toda esta lanzadera que pretende socavarla Como hemos explicado en anteriores ocasiones, los cimientos de la revolución, cosa que no lograron jamás Pero ellas se prestan a ello con esta fachada que el imperialismo y los medios occidentales han creado Como que son luchadoras, son humanitarias, luchadoras por la libertad, por sus familiares encarcelados y demás Y hablan ellas incluso que son mujeres libres, que no obedecen órdenes a nadie O sea, que son independientes en su actuación Pero está comprobado, demostrado, documentado De que estas personas Pues están en contacto permanente y directo Con la sesión de interés de los Estados Unidos en La Habana Con representantes de la sesión de interés En primer lugar, con el jefe de la SINA de esa sesión de interés Que es Michael Palmley Bueno, también estas personas Siguiendo órdenes de esa sesión de interés Que es decir, órdenes de Washington Pues están intentando justificar Los dineros que reciben Para crear situaciones que provoquen altercados Que provoquen cualquier tipo de acción Por parte de las autoridades cubanas Que le permitan al imperialismo norteamericano y occidente Pues justificar esta escalada agresiva contra Cuba Este, bueno, aquí hay un excelente trabajo De Salín De Salín, que es maravilloso Donde demuestra desnuda toda esta falacia Toda la hipocresía Toda la mentira Que hay alrededor de estas damas de blanco Y como occidente De forma engañosa De forma grosera Ha pretendido compararla con las madres En la Plaza de Mayo Cosa que no tiene nada No tiene nada que ver Pero occidente Con tal de congraciarse Con el imperialismo Pues le adjudica Un paralelismo imposible Con mujeres dignas Mujeres luchadoras Por los derechos En una época histórica y convulsa Como es las madres de la Plaza de Mayo Y tenemos aquí, por ejemplo Que Ebe de Bonafine Presidente de la Asociación de las Madres de la Plaza de Mayo A referirte a este tipo de grosería Pues dijo Déjenme decirle que en la Plaza de Mayo Que la Plaza de Mayo está en Argentina Y en ningún otro sitio Nuestro pañuelo blanco simboliza la vida Mientras que esas mujeres Referidas a las damas de blanco De las que usted me habla Representan la muerte Esta es la diferencia más importante Y más sustancial Que hay que señalar a los periodistas No vamos a aceptar Que nos comparen O utilicen nuestro símbolo Para pisotearnos Estamos en total desacuerdo con ellas Y claro Aquí hay que decir Que estas mujeres Que defienden una política criminal Contra Cuba Una política del imperialismo norteamericano Que como bien señaló Ebe de Bonafine Tiene las manos manchadas de sangre Es el imperialismo que invade a otros países Que lanza bombas Que impone sanciones económicas Que crea toda esta situación Que hay en el mundo hoy Con sus cárceles secretas El mayor violador de derechos humanos Pues bueno Estas damas de verde Que es como debieran llamarse Pues se prestan a esta A esta política De forma desvergonzada Y hay pruebas Donde se ha demostrado Por ejemplo Cuando se hizo pública En un brillante trabajo De la seguridad cubana Una conversación telefónica Del 18 de abril de 2008 De una representante De estas damas de blanco Con Iliana Ross Letinen Que demuestra Sin ninguna ambigüedad Que la operación del 21 de abril O sea las manifestaciones Que orquestaron En la plaza de la revolución Esta manifestación Fue organizada en Florida Por la congresista Y la fundación nacional cubanoamericana Manifestaciones que había Más periodistas que manifestantes Si no Y que fueron Y bueno Enseguida se habló de represión Y tal Y se demostró Que fueron Llevadas a sus casas Incluso en autobuses Con aire acondicionado Por compañeras Miembros del Ministerio del Interior Que la llevaron de ahí Y se abortó Ese tipo de provocación Y desde luego Algún Transeúnte O cualquier ciudadano Pues ante ese hecho Pues ya se habrán llevado También Su reprimenda Pero hay que desmontar Toda esta campaña De hacer Aparecer A estas llamadas Damas de Blanco Como luchador Y tienen una publicidad Mayor Desmedida Y mayor Que la que puede tener Otros hechos O otras causas Que merecen Deberían merecer Mejor atención Me comenta Salim Lanrani En este artículo Algo que yo creo que es Que retrata muy bien La situación Dice Los llamados disidentes cubanos Y las damas de Blanco Tienen todo el derecho A oponerse al gobierno De La Habana Es legítimo criticar al poder E incluso expresar abiertamente Su desacuerdo Sin temor a represalias Lo que no dejan de hacer Por otra parte Los llamados opositores cubanos En cambio Es ilegal Desde el punto de vista De la legislación cubana De la ley De todos los países del mundo Y del derecho internacional Asociarse con una potencia extranjera Con el objetivo De promover Su política exterior Al hacerlo Las damas de Blanco Dejan de ser opositoras Para convertirse En agentes De una potencia extranjera Y violan la ley Bueno Y quería apuntar Además Brevemente Porque no tenemos tiempo De que Este contumenio Y esta relación Con Eliana Ross Letten Que es una furibunda Ultraderechista Congresista Norteamericana Pues En un programa En una entrevista Para el documental británico 638 Wade To Kill Castro Lanzó Un llamamiento A favor De la eliminación física Del compañero Fidel Diciendo Apruebo la posibilidad De que alguien asesine A Fidel Castro Y Salim Lanrani Habla Por ejemplo Pregunta ¿Qué país del mundo Aceptaría Que sus ciudadanos Se asociaran Con una persona Que lanzó Un llamamiento Al magnicidio Contra el presidente De la república ¿Qué nación Aceptaría Que ciertos individuos Se vincularan Con una organización Terrorista ¿Qué ocurriría En Francia Si algunas personas Se asociaran Con Al Qaeda Por ejemplo La prensa occidental Los calificaría De disidentes Estarían libres Eso yo creo Que es ilustrativo De lo que estamos Hablando Y que estas Damas de blancos Que son damas de verde También Son parte De este Entramado Subversivo Que pretende Crear el imperialismo Norteamericano Para destruir La revolución cubana Y están condenados A fracaso Porque jamás El pueblo Aceptará Ningún tipo De injerencia Y sobre todo La revolución cubana No será destruida Nunca Con este tipo De ninguna manera Y seguiremos luchando Seguiremos avanzando Y ellos serán Recluidos En la cloaca De la historia